Papá, ¿podemos desayunar juntos mañana? Sí, Annie. Es una promesa. Es una promesa. Vuelo demorado. Con suerte, llevo a mediodía. Alguien te va a estar esperando para desayunar. ¿Qué le digo? Dime que papá nunca rompe una promesa. All Day Breakfast en McDonald's. Porque unos buenos días pueden comenzar en cualquier momento. ¿Qué le digo?